Quienes caminan en dirección al tómbolo o cola de la ballena en el Parque Nacional Marino Ballena se percatan de que las raíces están expuestas de las palmeras, así como su resequedad e inclinación. Lo que ocurre a estas palmeras es síntoma de erosión costera. Este fenómeno se da cuando se incrementa el nivel del mar, debido al aumento de la temperatura superficial del agua, lo que provoca mareas extraordinarias. En el Parque Nacional Marino Ballena, por ejemplo, investigadores de la Fundación Keto observaron cómo se inunda el sendero durante la marea alta. También durante estas mareas el agua llega hasta el mojón 55, colocado en 1989 para marcar el límite de la playa, cubriéndolo completamente. Ese aumento de la temperatura superficial del agua también interactúa con la atmósfera, lo cual acelera el viento y este propicia un oleaje más fuerte que rompe con más energía al llegar a la costa, lo que provoca que la playa pierda sedimentos. En otras palabras, el mar se va adentrando y al hacerlo está carcomiendo los bordes de la playa, acortándola y modificándola. Las raíces expuestas de las palmeras es una señal de erosión costera. Asimismo, el aumento de la temperatura superficial del agua causa estrés en los corales. Debido a ello, estos pierden las microalgas con que viven en simbiosis, las cuales les proveen de color, protección y alimento. Con el cambio climático no solamente es vital, es un tema de sobrevivencia del planeta y de la especie humana. Se cotidianiza el fenómeno. Esa cotidianización entonces aleja a la gente de ubicar los temas de cambio climático, que son tan paulatinos, y ya no lo visualiza como un problema. Se recibe escoralinos, uno de los ecosistemas que se ven más impactados con el cambio climático en las zonas costeras, debido a que estos sufren lo que se llama un blanqueamiento, que es la pérdida de coloración o la pérdida de las algas que viven con ellos por estrés en altas temperaturas. Bueno, aquí podemos ver uno de los ejemplos del cambio climático, que nosotros llamamos erosión costera, pero la gente normalmente lo que dice es que el mar se está comiendo la playa, que es cuando las olas están llegando más allá de lo que deberían, ¿verdad? Entonces se empieza a exponer las raíces de las palmeras, como se ve acá. Hoy el agua tiene una temperatura normal para la época, normalmente en verano se tiene como unos 29 grados, pero hay ciertas temporadas que hemos encontrado como en la parte de la cola de la ballena, donde se han registrado temperaturas como hasta de 33 grados. Durante años, donde se presenta el fenómeno del niño, en el cual la temperatura superficial del mar es mucho mayor, tenemos muy pocos avistamientos de ballenas. Entonces, tenemos como una hipótesis que puede ser que los individuos se están quedando un poco más al norte, ahora cuando ellos vienen realizando la migración. El Parque Nacional Marino Ballena brinda un ecosistema costero de playa, protege a las ballenas y delfines que nos visitan, también a las comunidades coralinas. Estos son recursos naturales que la comunidad de Bahía Ballena ha sabido aprovechar a nivel turístico, al punto que esta actividad mueve el 90% de la economía local. El cambio climático los tiene preocupados, pero lejos de desalentarse, están buscando soluciones, y por eso se suman a un gran esfuerzo. La situación del recurso hídrico en Bahía Ballena sí es algo que nos está preocupando bastante. La fuente de agua que teníamos inicialmente era suficiente para abastecer toda la comunidad, ahora no es suficiente para abastecer mis 50 casas. Esas botellas plásticas, hasta una goma, con media goma, ahí la encontramos, y así un montón de residuos, ¿verdad?, de bolsa plástica, que es lo que se encuentran actualmente en los océanos. El tema del cambio climático, sabemos que el plástico está impactando también, ¿verdad?, el tema de los residuos está impactando, no solo tenemos tormentas más fuertes, lluvias más fuertes, sino que además tenemos más basura en los ríos, en los océanos, ¿verdad?, y muchos de esos residuos son valorizables, son reutilizables, ¿verdad?, y no estamos haciendo una adecuada gestión. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, los gobiernos locales hacen su esfuerzo, pero nosotros, como ciudadanos, ¿qué esfuerzo estamos? Para ello, el equipo de Fundación Keto formuló un proyecto que contó con financiamiento del Fondo de Adaptación. Lo primero que hicieron fue identificar los impactos del cambio climático que ya se observan en el Parque Nacional. Lo segundo fue determinar medidas de adaptación que pudieran implementar tanto los vecinos como los guarda-recursos de otras organizaciones. En total se definieron siete medidas como son el monitoreo de playas, reforestación con especies nativas y cocos, sendero temático sobre cambio climático, nueva versión del sello C-Star System, mejoras a la infraestructura de viviendas, hoteles y otros negocios, promover una gestión de residuos sólidos, módulos educativos sobre cambio climático. El monitoreo de playas es un monitoreo participativo. Cualquier persona puede medir algunos factores de la playa para ver cómo cambia la playa a lo largo del tiempo. Se miden algunas, por ejemplo, el efecto de las mareas, dónde llega la marea y qué tanto se va perdiendo la playa por acción de las mareas, por ejemplo. Entonces podemos ir año con año viendo cómo realmente la playa está cambiando o no, si es estable o qué partes de la playa realmente se mantienen o no, o se pierden para ejecutar acción. En la Fundación Keto se mantendrán trabajando en este tema. Es diferente hablar sobre todos los temas de causalidad, del cambio climático y qué se produce, y toda la teoría, que eso está más o menos claro, pero cuando se viene a la práctica, ahí es donde las cosas se ponen espesas, ¿verdad? Porque no siempre todo lo que teóricamente se plantea funciona. Y porque también estamos trabajando en un entorno social, y en los entornos sociales son multifacéticos. ¿Cuál es el reto entonces? Primero, desarrollar las herramientas, que eso es lo que estamos haciendo ahorita. Y lo segundo es, ¿cómo integramos luego esas herramientas en el ADN social? Que la gente empiece a ver los temas de mitigación y adaptación como elementos que deben incorporarse en el diario vivir. El tema de cambio climático es un tema inédito para todos. La humanidad no sabe cómo enfrentar esto. Y estamos aprendiendo todos. Gracias.